Contrarreloj, un espacio donde caben todos y todas. Contrarreloj, solo aquí por Caquetá Diversa. Contrarreloj, un espacio donde caben todos y todas. Contrarreloj, solo aquí por Caquetá Diversa. 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 ¡Gracias! 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 y buena experiencia por nosotros. Muchas gracias. Muy buena noche a todas las personas que se están conectando a través de nuestra FarmPage, que está diversa. Damos una cordial bienvenida a este programa que es Contrarreloj, un programa de iniciativa, inclusión y diversidad para todos ustedes. Le damos la bienvenida a cada una de las personas que se encuentran aquí en este set. Alfonso, compañero, bienvenido. Muy buenas noches para todos los televidentes que nos están siguiendo por esta página. Y de igual forma, y darle la invitación, gracias por hoy celebrar el orgullo gay. Sí, claro que sí. Muy buenas noches para todos, muchachos, compañeros. Buenas noches a todos los televidentes de Tráfico Diverso, Caquetá Diversa, este espacio Contrarreloj. Darles los agradecimientos por estar acompañándonos en este día tan importante para nosotros como sector. Invitarlos para que nos acompañen durante toda la transmisión. donde estaremos hablando un poco sobre la historia del por qué se celebra hoy la marcha contra el orgullo gay. Compañero. 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 una fila LGBTI, sean garantizados y sean eficientes es importantísimo también compañeros recordarle a todos nuestros seguidores que este día para nosotros es muy importante porque se están celebrando años de historia de nuestra comunidad, que día traía lucha para buscar un espacio dentro de la sociedad vamos compañeros entonces a hablar un poco con nuestro compañero Giver sobre el ritual que acaba de hacer dando inicio, algo muy importante para nosotros que nuestra comunidad indígena también haga parte de este sector que haga parte de todos estos espacios que nos invitan a que todos somos iguales, a que todos somos parte de sociedad y a que todos hacemos parte de este hermoso país y de este mundo compañero Giver, bienvenido para contarnos y bienvenidos muchas gracias por la invitación a ustedes y algo que yo hice respecto a esta noche fue darles buenas en día a todos ustedes en especial a todos a todas nuestras comunidades de LGT y pues me siento muy orgulloso de ser parte de ustedes también y pues abiertamente se lo digo gracias y pues agradecido con la familia Caqueta y Giver también y pues amor y paz para todos Colombia, para cada uno de ustedes bueno pues que importante esa iniciativa esta gran presentación que nos ha hecho el compañero Giver desde su enfoque étnico desde su enfoque también con una esperanza este es un mensaje que nos lleva a que el departamento de Caqueta también cuidamos y protegemos y apoyamos toda clase de iniciativa y que es un departamento multicultural multicultural es importante muchachos que también le brindemos un saludo a todos los seguidores de nuestros municipios que hoy se están haciendo partícipes de este de este espacio con el reloj este bajo evento porque para nosotros es un evento muy grande y muy importante a los municipios del sur de Caquetá los del norte a todo el país porque estoy seguro de que nos están viendo en todo Colombia no y lo más importante es que no solo nos están viendo en Colombia sino aparte también a nivel país porque en Canadá y en ciertos lugares en otros países nos están siguiendo y un saludo a ellos y que gracias espero que más personas a nivel internacional nos sigan y que este espacio sea para todos bueno también algo muy importante a nuestros seguidores que nos están viendo a través desde la compañía de Caquetá Diversa de que no se retiren el día de hoy vamos a tener la transmisión en vivo demasiado unos premios unas sorpresas para que participen y sean también pues beneficiados de esta iniciativa también saludar muy importante y al dueño al creador de este proceso de este proyecto claro hoy no lo puede acompañar porque está detrás de cámaras pero pues a tener este proyecto de este proceso para que nosotros hagamos bien y brillando entre las cámaras también muy importante bueno bueno el nombre de quién de él ¿no? Adel Fauto Escobar Ram ¿la pareja de quién? es lo importante para él porque es uno de los pioneros de todos estos espacios para que nosotros seamos visibilizados a nivel departamental y nacional un saludo muy especial para Antonio José Alzate un gran aliado un gran amigo que nos estuvo apoyando desde varios años del programa fortalecimiento institucional para las víctimas también un saludo muy especial para Uribe Cabrera que nos dice que está desde Dubái importante es importante darle salud a todos y cada uno de nuestros seguidores siempre personas que no son solo del sector sino también personas de nuestra comunidad hétero que día tras día nos siguen nos apoyan un saludo muy especial para Danayra Mosquera fiel seguidora fiel apoyo que siempre nos da total apoyo que siempre nos han brindado con su familia saludo especial para la gente Belén de los Andaquíes a mi familia en el municipio de Albania Caquetá que están pegaditos siguiendo el programa también un saludo muy especial para alguien que verdaderamente se ha convertido también en nuestra pionera en nuestra amiga cuente quien es eso ella es la empresaria Paola Andrea Guiche hermosa ella muy estratégica en estos procesos es una empresaria abogada profesional que también defiende los derechos de las personas con orientaciones sexuales y también diferentes derechos humanos que pueden existir de acuerdo a los Estilman también al subcomité departamental el LGBTI del departamento de Caquetá este subcomité que ha venido haciendo también incidencia y trabajando de la mano con cada uno de nosotros a cada uno de los líderes del municipio a Hillary desde Belén a Duberle Plaza desde la Montañita a bueno pues o sea una cantidad de líderes o sea tantos líderes que tenemos en el departamento compañero Frank pero que tal si comencemos pongámosle un hashtag para hoy que tal comenzamos compañero entonces el hashtag para esta noche para que todos participen numeral sin etiquetas sin etiquetas ok va a estar bueno nuestro hashtag es numeral sin etiquetas y pues de acuerdo a los protocolos de bioseguridad pues vamos a estar pasando este alcohol vamos a hacerle la 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 nuestro patrocinador oficial de este más 90 Jocas TV importante recordarle a todos nuestros seguidores que vamos a estar durante la transmisión para que estén atentos vamos a estar premiándolos vamos a premiar la fidelidad demasiado van a haber muy 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 buenos premios entonces atentos todos porque durante la transmisión se van a estar dando haciendo las preguntas y ahí van a encontrar la respuesta de esta de esta de esta de esta en el caso pues como en la en la página de Caquetá y Berca o en de los Faust del de Fausto o el de Fran publicaron todos los premios que vamos a dar hoy o sea van a haber demasiados premios y gracias a todas si muy artesanales y de igual forma gracias a todas las personas que están vinculando con el patrocinio con pequeños detalles para nosotros es muy importante que toda la sociedad o todos los empresarios se una o sea no estamos exigiendo tanto sino así sea algo mínimo pero para nosotros es un detalle muy importante bueno muchachos para no desviarnos del tema vamos a seguir el protocolo el protocolo para que no olvidemos todas las normas de prevención contra esta pandemia muchachos todos nuestros seguidores del departamento a nivel nacional siguiendo ya con nuestro programa entonces vamos a hablar un poco con nuestro compañero Jive ¿cómo ve él o qué opina él de todo esto de las marchas del orgullo gay llevándolo a su comunidad estábamos hablando las bambalinas que queremos hablar hoy y tener muy en cuenta el antes y el ahora y el ahora de que la historia ha cambiado un poco pero que se ha vivido lo que vivió esta gente ese me recuerda la fecha 28 de junio de 1969 que desde ahí es donde empieza todo esto compañero Jive cuéntenos un poco y cuéntenos a los seguidores ¿cómo ha sido este proceso de aceptación para usted como persona como integrante de una comunidad étnica ¿cómo ha sido todo esto? bueno pues para los seguidores yo les comento que pues al principio pues como todo pues no ha sido fácil pues para los grupos étnicos pues no es digamos que se vea bien ¿no? sí claro pues cada grupo tiene sus sus creencias pero pues como yo ya mi familia ya estamos viviendo aquí en la ciudad entonces pues ya hemos ido como más civilizándonos conociendo el mundo de la ciudad pero pues digamos en el en el territorio pues ya es muy diferente porque ya no se puede y digamos anteriormente pues ya las personas digamos del grupo LGBT pues ya han sido expulsados del territorio pero ya hoy en día pues ya como ya hemos avanzado trabajando y ya es ya podemos salirnos del closet digámoslo así ¿no? claro y es importante de ver que algunos pueblos indígenas a nivel nacional han tomado esta iniciativa de poder llevar a cabo una aceptación de aquellas personas étnicas en cada uno de sus pueblos indígenas y créanme que es de mucho orgullo saber de que pues estos pueblos también están generando una estrategia de inclusión en cada uno de sus territorios bueno compañero Antonio yo creo que ya es hora de como darle un poco de reseña histórica del tema que traemos para hoy que es el día internacional del orgullo entonces colabórenos usted con un poco de la historia la reseña historia que tenemos preparada pues para hoy un día del orgullo bueno claro que sí de igual forma sabemos que esta esta historia esta pequeña reseña ocurrió en Nueva York el 28 de junio de 1969 esto fue la verdad algo que marcó para la historia marcó para todo el mundo fueron fueron algunos disturbios ocasionados también en una discoteca en una discoteca en Stonewall también la verdad que esto marcó mucho marcó mucho para nuestra comunidad desde ese entonces venimos luchando venimos luchando por los derechos venimos luchando por una justicia y venimos luchando para que no nos privatice la libertad la libertad de poder de poder tener esto una familia de poder tener una salud una educación importantísimo también hablar un poco de historia de que en estos tiempos el sitio de mayor congregación para la celebración de España ahí es donde se dan las mayores manifestaciones se dice que se hacen eventos deportivos se hacen marchas se hacen toda clase de actividad para demostrarle a toda esta comunidad y esta sociedad de que nosotros la comunidad LGBTI hacemos parte de la sociedad que somos personas importantes desde alguien alguna vez que radiamos mucha luz mucha energía entonces importantísimo que tengamos en cuenta esto todo Colombia todo el mundo piense no que solo las personas gays homosexuales merecemos respeto y que no a nivel mundial tenemos muchos deportes mujeres hombres que dan un ejemplo de que por ser gay o por ser lesbiana podemos ser o sea incluidos de hecho la semana pasada yo miraba una noticia de un periódico de una página que no recuerdo el nombre donde decían que si la comunidad LGBTI fuera un país sería la quinta potencia mundial porque es que tenemos una multicoloridad multicoloridad estamos como que enredados pero bueno pero bueno nosotros dentro de nuestro sector LGBTI contamos con miles de empresarios de empresarias de estilistas de gente famosa de gente que le apoya de gente perseverante de gente soñadora que está en la grande liga entonces eso es lo que nosotros también estamos buscando es que como dice Fran es muy cierto nosotros nosotros nos manejamos en un solo ámbito pues el ámbito político cultural social artesanal es la diversidad como nosotros decimos de oficios que cada uno de nosotros está ocupando en la sociedad importantísimo valorar y resaltar a todos aquellos empresarios artistas comerciantes porque nosotros como comunidad abarcamos todos los espacios es importantísimo saludarlos en este día tan especial para nosotros decirle que aquí estamos en un espacio brindado y hecho para ustedes y que de eso por ejemplo en Colombia tenemos a una mujer poderosa que lo miraba hoy en este programa que viene a Caracol los informantes creo que se llama donde hablaban de que la mujer poderosa de Colombia es Claudia López una mujer lenteana y que fue la primera mujer que se posesiona como la alcaldesa mayor de la ciudad de Bogotá la ciudad más grande con más de 10 millones de habitantes que tiene esta ciudad y pues bueno vamos a seguir entonces muchachos saludando a nuestros seguidores porque recuerden que este espacio es gracias a ellos y está hecho para ellos estamos dándole la bienvenida a nuestra amiguitísima Paula Wiltson dice llegué estoy presente como siempre como siempre se están conectando Camilo Arturí dice buenas noches amigo costo muchas gracias por el saludo gracias por seguirnos también también claro más a ver también a Jeffrey Rodríguez que creo que él es de San Vicente fue importantísimo también durante esa transmisión recordarle a toda la ciudadanía la importancia que tiene seguir cuidándonos el departamento de Caquetá en especial Florencia y todos sus municipios están logrando ya salir de esta pandemia gracias al esfuerzo que se ha hecho de toda la ciudadanía de estar en casa a cuidarnos entonces invitarnos para que sigamos nosotros cuidándonos porque no solo nos cuidamos nosotros sino que estamos cuidando a nuestra familia nos estamos cuidando a nosotros mismos es importantísimo pero que tal si comenzamos y vamos con el video del ministerio de salud ¿no? para que nosotros para que las mismas personas pues sepan como son protocolos y lo que tenemos las medidas y vamos saludando mientras avisan el video a Denis Carolina Agudero Gutiérrez del municipio de Albania John Jairo Claro Mazabel entonces vamos con el video ya está listo lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus este virus puede habitar en cualquier parte en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente tubos, manijas, grifos, teléfonos teclados, dinero puertas, manos bocas, mesas lapiceros, botones cisternas una micro gota de saliva lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo por eso lávate bien las manos y evita el contagio Ministerio de Salud y Protección Social Gobierno de Colombia invitarlos para que no solo nos sigan sino que también compartan para que este espacio lo vea todo un mundo importantísimo hoy se está celebrando el día del orgullo gay se hace una marcha virtual para conmemorar esta fecha tan importante para nosotros como sector y lo más importante es que como no podemos salir a las calles entonces queremos no dejar de paso este día tan importante que es el orgullo gay entonces lo vamos a hacer virtual gracias a toda la ciudadanía a todas las personas que se vincularon o que enviaron tu cortico video para el día de hoy ¿no? bueno entonces importantísimo esta clase de apreciaciones que hacen nuestros seguidores Edwin Sánchez Quintero dice excelente por ti por poner el alto nombre de tu raza te mando muchos abrazos esto es para para Jiver para Jiver este saludo también Duvary Plaza los saluda desde la montañita gracias por estar ahí pendiente de esta traducción Jason Mauricio González también está ahí pegadito a la traducción también un saludo para Faret Santiago que nos dice en Chévere está un bonito de Belén entonces un saludo para toda la gente que se está conectando en el momento para mi amigo Steven que es mi mejor amigo que siempre está conectado y gracias a él esta clase es importante para que todos nuestros amigos los amigos de los amigos nos sigan y disfruten de esta traducción y lo más importante que mi amigo es Eter que se está uniendo a la diversidad y abriendo su mente bueno creo que es hora de irnos con los videos de nuestros artesanos que ha querido participar hoy en el patrocinarnos y además es uno de nuestros patrocinadores también de esta noche claro que sí quisiera compartirles algo muy importante compañeros y compañeras es ver cómo el departamento de Caquetá ha sido un hemos sido muy juiciosos con el tema del marco de COVID-19 demasiado es importante resaltarte que pues ya casi alrededor de cuatro meses pues no sé si tres o cuatro meses pero solamente contamos con 26 casos de los cuales solamente son dos dos casos activos dos casos activos en estos momentos entonces pues que en el momento podemos ser que que llegue el departamento otra vez a cero ¿no? y uno mortal y uno mortal listo entonces bueno hasta así nos vamos con el video nuestro empresario artesanal de aquí de provincia Calimán yo elaboro artesanías con material reciclable me encanta el recicle me encanta me encanta la gente le llama manoridades terroríficas son artesanías con material reciclable eso es un tubo de cartón eh lo corté está reciclado con un gym que ya no usaba entonces me parece una idea reciclarlo para echar los son organizadores para echar los trayectos higiénicas los cosméticos mucha variedad al manejar material reciclable aportamos mucho aportamos mucho eh ayudamos con los plásticos eh ayudamos a la ciudad a limpiar la ciudad eh es muy bueno me encanta ese tema sería bueno que la mayoría de gente eh manejara ese tema del recicle me parece muy importante más en ese ambiente que estamos en ese tiempo que estamos viviendo me parece muy importante el manejo de material reciclable hace cuatro años vengo trabajando con las artesanías eh nos toca reinventarnos pues por falta de empleo falta de apoyo estamos intentando abriendo puertas porque estamos en el colectivo creando somos 16 señoras artesanas casi todas somos cabezas de hogar la idea es abrir puertas visibilizarnos más agradeciéndole mucho a los chicos de la fundación Caquetá Diversa que nos están abriendo las puertas son unos chicos muy activos han sido muy importantes para nosotros para poder visibilizar y mostrar nuestros nuestros productos de nosotros como artesanos la idea de trabajar esta artesanía surge de la necesidad y la falta de trabajo toca uno ser curioso reinventarnos y ahora con lo de la pandemia ha sido más difícil conseguir materiales ha sido muy difícil sería bueno que la gente que nos ve y nos escucha que nos colaborara mucho con FOM y las personas que tengan peluches yo hago alcancías con peluches las personas que están aburridos con peluches con muñecos viejos que los quieran votar me pueden llamar y yo con mucho gusto voy y los recojo que nos colaboren con tijeras con frascos con cualquier cosa que tengan sus cajas que si para una gente es basura para nosotros es valioso 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 mi número es 322-859-6780 Liliana Cardona si a alguien le gustaría le nace el corazón hacer esas artesanías con material reciclable y si quieren alguna ayudita yo con mucho gusto les puedo colaborar podemos trabajar en equipo podemos ayudarnos entre todos una invitación muy especial a aquellas madres cadenas de hogar a aquellos jóvenes que están en estos momentos en sus casas sin hacer nada sería muy bueno muy bueno que desde nuestras casas generemos empresas generemos empleo puede ser haciendo pequeñas manualidades dejándonos conocer y así ayudamos mucho al medio ambiente y podemos generar trabajo y un arte especial un arte muy bonito porque ese arte es muy bonito bueno recordarle a nuestros seguidores agradecerle más bien por estar ahí estar conectaditos a esta transmisión de nuestra marcha virtual sobre el día del orgullo gay importante empezar entonces alguien nos dice por ahí nuestros seguidores ya quieren premios entonces sí claro comenzamos importante resaltar el tema del reciclaje de ver cómo esta mujer esta artesana convierte aquellos cosas caseras que tenemos en la casa como son los carros de leche como son las botellas y ya las convierten en este material materiales que quizás nosotros ya desechamos pero lo podemos reutilizar a revisar en qué se puede convertir y estamos aportándole al cuidado de nuestro planeta porque tenemos que tener muy presente que tenemos que seguir cuidando nuestros recursos naturales y qué mejor ejemplo de esta artesana liviana de convertir las cosas que nosotros desechamos en cosas tan bonitas tan hermosas ya llegó la hora de premios y vamos a empezar con la premiación vamos a premiar este hermoso obsequio de la señora liviana con la primera persona que diga que diga mi número de sedu el número al número 316-699-3373 envíe un audio nombrando nuestro numeral ¿no? sí claro el numeral no en la persona que están conectadas ya comenzó el numeral pero de igual forma tiene que enviar un audio diciendo el numeral y diciendo yo veo y escucho contrarreloj ese es el lema de nosotros que estamos desde el principio manejando ese lema ¿no? bueno mientras las personas nos envían este importante audio que también quiero hacer la invitación compañeros y compañeras a que compartamos esta transmisión con amigos con amigas a través de los diferentes redes sociales para que nos sigan en esta transmisión y puedan compartir y puedan estar presente de estos premios que estamos dando porque la verdad hay premios muy bonitos y más bonitos cuando las personas a través de su creación a través de su arte crean cosas innovadoras claro que sí igualmente que también invitamos a todas las personas que nos están viendo y a nuestro compañero Jiver también pues que compañero precisamente un tico a todas las personas que nos den también como una opinión ¿cierto compañero Jiver? o sea ¿cómo le ha parecido hasta ahora digamos la actividad? lo que la fundación ha venido realizando y ¿cómo le ha parecido digamos el trabajo de nuestra compañera Liliana que en el momento pues pudimos observar en el video? pues me parece muy excelente que cuidemos nuestro planeta nosotros le hicimos la madre tierra y pues aprovechando este espacio pues yo quiero también decirle que estamos en el video internacional de los bosques que deben proteger nuestro ambiente y pues incluso ayer estábamos en grandes y pues hoy vengo un poquito acorreado pero pues no importa porque eso se trata de cuidar el medio ambiente y me parece muy excelente ese trabajo bueno pues ya sabe compañero Jiver que la señora Liliana hace muchas cosas mire como esto es muy hermoso el cual vamos a rifar y tenemos mucho más entonces para todas las personas que estén conectadas compartan y que esto sea un hoy más importante que es la marcha virtual del orgullo de él ya pegándome de lo que usted está diciendo importante el mensaje que deja Jimenita Vicky Rodríguez un saludito para todos se les quiere mucho no olvidar que amor es amor y ser activista no te hace marica como dicen muchos importantísimo muy bonito mensaje bueno y también mandá mandémosle un saludo para por acá se me escapa para Andy Plazas que se conectó desde hace rato para Alesa también muchas sí siempre también un saludo muy especial para Álvaro Laya Marín que se vinculó también y dice yo quiero un premio claro claro para que se la jace y para la información para que pueda que se lo haga tenemos para cada uno de nuestros seguidores también un saludo muy especial para Yuley Gutiérrez desde Florencia la estamos extrañando mujer tiempo y verla y también a Carlos Alberto Rodríguez dice sobrino un saludo a toda la familia de Florencia que es su tío Carlos desde Heima importantísima esta parte de mensajes de la comunidad hetero que nos apoya que está siempre presente todas las transmisiones que nosotros hacemos de todos los trabajos que hacemos porque más que estar nosotros en una transmisión es mostrar y reflejar todo lo que hemos logrado en los espacios que cada día vamos logrando con esfuerzo de educación porque no es fácil muchachos la verdad esta clase es fácil de preparar de estar conectados de estar de pronto un poquito estresados pero que al final es complaciente leyendo toda esta clase de comentarios y lo más importante que tenemos mucho el apoyo tanto de las personas de la población de las personas hetero gracias y mil gracias para toda mi familia que me apoya para mi mejor amigo Steven Rodríguez que es un apoyo incondicional la verdad y para toda la familia de nosotros que nos apoya de la mano y que yo sé que ellas luchan contra nosotros contra todo el mundo porque y mientras tanto los invitamos y las invitamos a que marchemos hay que marchemos hay que marchemos y luego vamos a marchar toca en el puesto porque no podemos salir claro te vamos vamos listo ya es hora de que nosotros empecemos con nuestras marchas virtuales desde los municipios Fausto para que vayamos preparando estas marchas que cada uno ha preparado desde su territorio y que no quieres de pronto quedarse atrás dando un mensaje por qué marchamos pero entonces comencemos con Jeffrey de parte de San Vicente Caguán ¿listo? de parte de San Vicente Hola, yo hoy marcho por la tolerancia, por la igualdad de derechos de los LGBTI. Marcho para seguir construyendo un territorio de paz, un territorio con respeto. Porque como dijo Ángela Ponce, tenemos que hacernos la vida más fácil los unos a los otros. Y la realidad de muchos empezará a cambiar. Bueno, este era nuestro mensaje que nos envía nuestro compañero Jeffrey desde el municipio de San Vicente de Caguán. Un activista, un líder, un gestor cultural, un bailarín que le aporta la cultura, que le aporta a contribuir y a replicar todos estos espacios de participación y en la lucha de la defensa de los derechos de las personas LGBTI. Importante resaltar que Jeffrey fue quien la presentó a San Vicente de Caguán en el mayor festival, donde obtuvo el título de princesa departamental. No, mi reina. Mi reina departamental. Importantísimo también resaltar esa parte artística de todos nuestros activistas, de nuestros líderes LGBTI. Bueno, ya siguiendo entonces con el programa, creo que es importantísimo nuestro compañero Jiver, decía que también tiene premios para los seguidores. Ok, bueno. Para que estén atentos, Jiver, ¿cuál es el premio? Bueno, el premio es que, el premio es esta manía que tengo personal, es muy sagrada para mí, y pues se lo quiero o chequear al primero que diga qué grupo émicos hay aquí en el departamento del caqueta, y en especial, pues, ¿qué grupo soy yo? ¿Me la puedo ganar yo? No, no, no. Eso no vale. No, eso claro, los televidentes. He enviado todos para que participen, se ganen esta hermosa manía. Fíjame que quisiera estar, quisiera estar, esto yo creo que es bueno revisar si ya tenemos el primer ganador. Todavía no hay ganador. Bueno, entonces, invitémoslos, acuerden, enviar un audio. Comencemos con cuál? Con el primero. Con el primero de ellos. Con el ochequeo. El ochequeo de la señora, de la doña Liliana, entonces, tiene que enviarlo al número 310-669-2373. No se lo olviden, enviar un audio para que gane ese hermoso premio que tenemos, igual forma diciendo el lema, ¿no? Yo veo y escucho contra el reloj, que es lo más importante. Compañeros y compañeras, algo también como para resaltar que algo que ha sucedido en el transcurso de esta semana que, la verdad, nos ha conmovido a nivel nacional, que ha sido también la violación a una hermana, a una niña de 12 años por siete integrantes del Ejército Nacional que, pues, lastimosamente y en forma violenta, en forma que no tengo palabras para decirla, le hicieron esto a esta niña. Niña. Y lo más importante, compañero, disculpe, es que hace parte de la comunidad indígena, ¿no? No sé usted qué quiera opinar o quiera decir sobre... ¿Cómo ha sido eso para ustedes que, como un pueblo indígena, étnico, que también han sufrido, han sufrido atropellos, han sufrido bastantes estigmas y esa lucha que ustedes han tenido, y más con esto que sucede esta semana? Pues, calca, recalcar que esta noticia, pues, para toda la comunidad, digamos, a nivel nacional, todo Colombia, pues, es muy doloroso porque, digamos, una niña de defensa de 12 añitos, imagínense, pues, siete hombres, imagínense, pues, es muy doloroso, ¿no? Y, pues, más siendo una niña indígena, pues, casi el Estado, pues, muchas veces el Estado casi no responde por ciertas comunidades, entonces estamos en, como, digamos, en olvido en algunas comunidades. Casi no nos... Digamos, la ley de Colombia es como muy... Así, digámoslo así. ...clase de violación contra toda la población, toda. Igual veo que esto viene mucho a parte de lo que estamos celebrando hoy. Se está marchando hoy contra el orgullo gay, ¿por qué? Porque hace muchos años también hubo una reada violenta por parte de las policías contra integrantes del sector LGBTI, yo creo que eso lo vivimos a diario, no solo los del sector LGBTI, sino también las mujeres, los niños. Entonces, invitarnos a todos para que nos sensibilicemos, rechacemos toda esta clase de violencia contra el ser humano, porque yo creo que ya estamos en el siglo XXI, ya esto no debería estar pasando, yo creo que ya hay muchas maneras de castigar, yo creo que ya hay muchas maneras de que la gente reaccione y valoremos la vida, porque es que la vida es una sola. Entonces, invitarnos para que todos nos sensibilicemos, para que todos rechacemos toda clase de violencia. Bueno, de igual forma, compañero, quiero tocar ese tema en el sentido de que no podemos generalizar todo, sino solo fueron siete soldados, ¿no? Así tanto como colombianos, no podemos decir todos los militares son tal, porque no podemos, sino solo siete militares que se equivocaron. La verdad, estamos rechazando eso, que no queremos que vuelva a pasar, y más con una comunidad indígena, y más con los niños, que son el futuro de Colombia. Tenemos el primer audio de nuestro participante, vamos a escucharlo, a ver qué nos dice, para ver si se lleva el premio, fíjame eso, fíjame eso. ¿Qué le está? Hola, buenas noches, mi nombre es Julieta, que es de Samuza y Telencagua. En el departamento de Mita Cata están los, el grupo étnico, los gores guajos. Bueno, ese es nuestro audio que nos vendía para el premio de Giver, es una manilla, es algo muy personal que él tiene, y que ha decidido donar a la primera persona que enviara este audio diciendo que el grupo poblacional étnico pertenece, y pues ya tenemos cualquiera. Bueno, pero lo vamos a escuchar. Es importante escucharlo, pero importante también como saber qué significa esta manilla para usted, compañero. Bueno, esta manilla está tejida en el camino, ¿no? El camino, por eso está tejido así. El camino que nosotros debemos coger, porque por eso tiene esos tejidos, estas Shakiras. Entonces, pues el premio, pues yo se lo dejo con él. Bueno, importantísimo, entonces, seguir muchachos saludando a nuestros seguidores. Sí, claro. Un saludo especial para Carlos Alberto Rodríguez, donde le damos saludado a John López, un compañero del sector LGTBI de acá, el municipio de Florencia, a Juancho Valdas, que está también conectadísimo con nosotros, Fabián Parra Valencia y Haider Rivera Salazar. Saludo para todos ellos que nos siguen a través de la página Caquetá Diversa. La marcha virtual. También nos acompaña nuestra reina departamental. También nos está enviando un saludo Luisa Fernanda Mendoza, también. Nuestra actual reina departamental de aquí de Caquetá. También nos acompaña Jason Vega. Dice, si me lo envían al huila, un obsequio. Claro que sí. Se puede que participe, pero puede que estar un poquito, ¿no? Saludos especiales, muchachos. Importantísimo para Charlie Vázquez, un compañero del sector, que ahora está en la ciudad de Popayán, que es del municipio de Albania. Gracias por estarnos siguiendo. Saludo especial para él. Y decirle que, pues, aquí estamos marchando en este día tan especial para nosotros como usted. También quiero saludar a alguien muy especial que en estos momentos se encuentra desde Canadá. Él es Nicolás Rojas Cárdenas. Super. Un compañero, un amigo, un aliado más en este programa. También un saludo muy especial para el doctor Eber González, que nos dice, muchachos, felicitaciones por el programa. Don Eber, doctor Eber, nos vemos a las nueve para jugar uno, ¿yo? Bueno, también un saludo para Steven Lazo, que dice, se le entra el programa. O sea, la verdad, muchas gracias a todas las personas. De verdad, está colapsando tantos mensajes, pero, pues, la verdad, muchas gracias. También para Jimenita, que ella siempre está conectada. También se vincula, claro. Y así también, un saludo muy especial para Sandra Milena Barreto, una amiga, una aliada, una de las consultoras que nos ayudó para controlar la política pública departamental LGBTI. Ella trabajó con el Ministerio del Interior y también con el programa de fortalecimiento institucional para las víctimas desde la Organización Internacional para las Migraciones. Bueno, y mandarle un saludo muy especial para, o sea, una que siempre nos ha apoyado para Circe Ramos, ¿no? Que ella siempre nos apoya. Bueno, siempre, siempre, sí. Y así que ahora hay un apodo total. El apodo me lo mito. También, por acá también nos habla, yo quiero un premio Rubel Araque González, también está muy conectado con nosotros. Gracias, mamá. Su mami, ¿cierto? Claro que sí. ¡Hola, mera! Ah, bueno. También se encuentra conectado Pedro Antonio Manjarres. Todo le dos saludos también para el director de la agrupación tancística Tradiciones Folclóricas de mi Tierra, que también está conectado con nosotros. También se encuentra... ¿Cómo? ¿Qué me va a decir, compañero? No, 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 que es que me emocionó. Bueno, muchachos, mucho comentario. Sí, me emocionó. Pero yo creo que es hora de centrarnos también en un poquito en el tema del por qué estamos hoy haciendo esta transmisión. Para todas las personas que apenas se están conectando, entonces vamos a retomar, o para las personas que todavía no han participado para el premio de Doña Liliana, que es muy importante. Entonces, las personas que nos están viendo a través de la fanpage, les quiero decir que tenemos como unos 20 premios. Pero lo más importante es que vamos a ver si alcanzamos a rifar todo, pero a todas las personas que se conecten, envíen en los audios, si les da pena, no importa. Necesitamos que se ganen estos hermosos premios. Vamos a recordar entonces a todos nuestros seguidores un poco de la historia para que ellos se conecten y puedan participar. Estamos hoy celebrando el día Internacional de Orgullo LGBTI, porque yo veo orgullo. Vamos a recordar entonces un dático dentro de la historia de que esto sucedió el 28 de junio de 1969 en Nueva York, en un famosísimo bar, Stonewall, de la calle de Nueva York. Estamos en un lugar importantísimo que tengamos presentes porque estamos haciendo esta marcha. Estamos conmemorando todos estos años de historia, de lucha del sector LGBTI que ha venido trabajando para visibilizarse, para lograr un espacio en esta sociedad que quizás nos ha dado como un golpe fuerte a la hora de rechazarnos, discriminarnos, pero que poco a poco van entendiendo y van valorando todo el esfuerzo y todos los valores que tenemos como sector. Necesitamos algo también muy importante, una persona que nos apoya y nos doña unas clases de bilingüe. ¿Qué? Yo leí a la Venezuela. ¿Qué pasa si vamos a marchar? ¿Machar? ¿Machar? Marchamos por una cultura, por la inclusión, por... Muchachos. Me uno a la marcha porque con ella podemos cambiar la mentalidad de muchas personas. Me uno a la marcha exigiendo lo mismo que los hombres y mujeres heterosexuales. Mi marcha es por todos y cada uno de estos líderes y lideresas que han fallecido por aquella discriminación que han tenido entre sus hogares, la discriminación que se ha tenido durante este tiempo por la sociedad. Yo apoyo a la marcha porque quiero que las personas de la comunidad tengan un trato igualitario, que no sea una condición amar a una persona de nuestro mismo sexo. Yo marcho por la igualdad. Pedimos que nos brinden las mismas posibilidades de estudio, de trabajo y de servicios médicos. Marcho por la paz. Por la sociedad. Marcho por todos los derechos y deberes de nuestro sector. También marcho por el orgullo que tengo de ser gay y pertenecer a un sector que transmite alegría, que transmite trabajo social, a un sector que transmite color, fiesta. Hoy yo marcho virtualmente ya que no lo podemos hacer precisamente hoy marcho vuelvelo y reitero perdón la redundancia marcho para asentar un precedente decir aquí estoy aquí estamos como comunidad LGBTI. Marcho por la igualdad. Marcho por el respetivo e inclusión. Hoy marchamos por nuestros derechos es así que usamos esos medios digitales para llegar a cualquier parte del mundo con mensaje de paz, de igualdad, de inclusión y sobre todo de orgullo. Por eso hoy desde el Caquetá nos unimos a nuestra fundación Caquetá Diversa con el objetivo de recordar este día como uno de los gritos de independencia. Por eso yo soy orgullo. ¿Y tú qué eres? Un saludo muy especial para la fundación Caquetá Diversa y para todos los 16 municipios del departamento del Caquetá. Mi nombre es Hilary Banegas del municipio Belén de los Zandraquías. Hoy marcho por mis derechos, por mi integridad, por ser una mujer transgénero, lucho por obtener mis espacios, lucho por tener una dignidad libre de expresión, lucho porque quiero tener mi voz alante de todo el pueblo colombiano. Exigimos también el respeto a través de nuestra voz. Unidas marchamos virtualmente en todo el departamento y en el mundo entero. Quiero decirles a todos que como las personas lesbianas, los gays, los trans, todos merecemos respeto. La diversidad en la familia humana debe ser la causa del amor y la armonía, como lo dice en la música, donde muchas notas diferentes se combinan en la creación de un acorde perfecto. Esta marcha virtual que está organizando la fundación Caquetá Diversa y el subcomité departamental LGTBI Caquetá con personas de orientación sexualmente diversa. Es un orgullo decirles que hemos progresado en cuatro años, es un orgullo decirles que hemos avanzado demasiado. Tenemos una política pública departamental, tenemos el subcomité, tenemos los encuentros departamentales de cultura, paz, reconciliación. Hoy es un día normal para nuestra comunidad. Hoy es un día en que los colectivos LGTBI se verán de forma pública para instalar la tolerancia, la igualdad de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial de parte de este personaje. Mi nombre es Nicolás Rojas Cárdenas y hoy voy a estar aquí acompañándolos a través de Caquetá Diversa. Agradecerle a Fausto, coordinador de esta fundación, por hacerme la invitación, a Dios por permitirme hablar con ustedes sobre lo que es el orgullo gay, cuándo fue que se generó, por qué fue que se generó. Entonces es muy importante saber de este tema porque a raíz de todo lo que sucedió, por eso es que estamos aquí, porque somos personas perseverantes, que todo lo que queremos lo podemos lograr. Seguimos apoyando estas iniciativas, por eso marchamos a través de las redes sociales, porque este día es muy importante para nosotros y nosotras. La Fundación Caquetá Diversa ha querido unirnos en un solo llamado de hermandad y tolerancia. Marchamos por la igualdad. Hoy marchamos por el respeto. Marchemos para que los intersexuales no tomen decisiones por nosotros y nosotras. La fuerza está entre nosotros mismos, la inclusión está entre nosotros mismos. Si nosotros exigimos, también debemos procurar el respeto por las demás personas. Si nosotros exigimos y pedimos una buena condición laboral, también nosotros tenemos que comprometernos a que cuando nos den ese trabajo, seamos responsables. Deseamos poder algún día caminar por las calles de cualquier país sin ser amenazados, golpeados o asesinados por el simple hecho de amar a una persona de nuestro mismo sexo o tener una identidad de género diferente. Bueno, mil y mil gracias a todos nuestros seguidores, a los que siguen ahí conectaditos, a los que están ingresando. Vamos a dar unos saludos así rapiditamente. Vamos a saludar a Alejo España, a Junior Vargas por siempre estar ahí pendientes de todos estos espacios, apoyándonos. Por acá preguntan a Nathalie y decirle que Nathalie hoy no nos está acompañando pues por cuestiones laborales, lastimosamente, hoy el día no nos puede acompañar pero sé que desde casa nos está apoyando. Saludo para Juancho, para Paola Huiches que está conectadísima, conectadísima enviando mensajes. Bueno, también un saludo para mi tío que nos está siguiendo desde Neiva, o sea, toda mi familia de Neiva nos está siguiendo. Un saludo, gracias por seguirnos. Para Sivanegas, también dice que un saludo desde Belén, o sea. Vamos también a saludar a todos los integrantes de su comité departamental, de todos los municipios, Puerto Rico, San Vicente, Cartagena, La Montañita, La Albaña, Belén de los Santaquíes, Morelia, Cunillo, todos estos municipios que día a día se van uniendo en esta lucha, en este logro por el reconocimiento a nivel nacional de nuestro sector LGBT. También muchas gracias para nuestro pasos vinador colectivo artesanal creando, tejiendo redes solidarias. Claro que sí, igualmente se ve muy bonito el apoyo, todo el apoyo en familia, como en comunidad, ya que todas las personas que quisieron y lograron vincularse, pues aquí está el trabajo o ardo de lo que se está haciendo día a día. Bueno, también un saludo muy especial para Miguel Antonio Ortiz, un saludo muy especial, ha sido uno de nuestros seguidores también que nos ha venido acompañando desde el inicio de este gran proyecto que como lo ha sido con Carreloj, también un saludo muy especial para María José Varga, María José Varga, que nació el 18 de diciembre del año 2019 desde el municipio de los vecinos atardeceres, Curillo. Es importante también muchachos, recalcarle a nuestros seguidores que participen porque tenemos muchos premios, estamos esperando entonces el audio de la primera persona que nos mande el hashtag, el numeral de nuestro programa para poder entregar el primer premio, bueno, ya nuestro compañero entregó uno al municipio de San Vicente de Caguán, estamos esperando entonces el audio, todavía no ha llegado audio de la persona por acá, una compañera dice que no lo puede grabar pero que nos está apoyando. Bueno, la verdad, muchas gracias para todas las personas que nos están en el momento conectados, bueno, vamos casi a 50, muchas gracias, esperamos que sigan compartiendo este video, este en vivo para que se sigan vinculando más y más hoy que es el Día Internacional del Orgullo Gay, ¿no? También un saludo muy especial para Lluviales y Nueva Londoño y el enlace municipal LGBTI que se ha vinculado a través de la FOMPEI, también a la institucionalidad, la Defensoría del Pueblo, Organización Internacional para la Migración en OIM, programa de Usarit, Alianza para la Reconciliación a través de Andi Boca, también a la Gobernación de Caquetá en cabeza de gobernadores señora Rufo Gascatrudillo, a la gestora social Sandra Farfán Barón y también a la directora del ICDT, la doctora Paola Suárez que se ha vinculado también en todas estas actividades que tienen que ver también con los eventos culturales en el departamento de Caquetá. Bueno, ¿qué tal si vamos a marchar? ¿a marchamos? Sí, marchemos porque la idea de hoy y esta transmisión es marchar por nuestro orgullo gay, por estos espacios que hemos logrado. Vamos a dar un saludo muy especial a alguien desde Bogotá, ya empezaron nuestros seguidores de la capital, a enviar saludos a Brian Muñoz y gracias por estar ahí presente. Nancy Moreno dice muy bien, unidos con los artesanos, un abrazo desde la Asociación de Mujeres Artesanas Sueños de Paz. Nos vamos también con otro video, nos tienen por ahí en el listo otro video que se ha hecho, que esta producción ha salido desde aquí, desde el departamento de Caquetá, desde también a nivel nacional y también internacional con nuestros amigos aliados que tenemos en diferentes partes del mundo, Colombia y el departamento de Caquetá. Bueno, vamos con videos de la marcha desde los municipios que nos han estado apoyando para este evento, antes de eso un saludo que envía a John Jairo Claros Mazabel, resalto nuevamente que estos espacios son muy importantes para nuestra inclusión y nuestra cultura, importantísimo esto, con ese fin es que hacemos todos estos espacios para lograr seguir siendo visibilizados a nivel nacional. Y un saludo también para Jason Vera que está conectado ya rato que lo quería saludar, pero pues... Listo, vamos con el video. Marchamos por la memoria. Marcho por la diversidad cultural. Que la diversidad y la diferencia nos unan. Marcho por la dignidad. Marchamos por el respeto. Yo marcho por la igualdad. Bueno, el orgullo gay se generó en el año 1969 el 28 de junio. ¿Qué se buscaba con esto? Se buscaba una igualdad colectiva. Era que nos aceptaran tal y cual como somos que no nos estigmatizara y no nos rechazaran más por la forma de nuestro pensar, de nuestro... crearnos a nosotros mismos que nos aceptaran tal y cual como somos y desde ahí fue que año tras año ha seguido fortaleciendo más nuestra población demostrándole al mundo una cara diferente a lo que todos creen, a lo que todos piensan, a lo que todos se imaginan. Entonces aquí estamos fuertes y resistentes. Fawson, tú eres una de las personas que trabajan siempre por mantener ese motor caminando, siempre ese motor que estás diariamente trabajando. Gracias, gracias a todas las personas que en este día nos conmovimos a mover esta marcha virtual por nuestros derechos, por nuestra dignidad, por el respeto, porque nosotros, las mujeres trans, también merecemos el respeto. Hay que ser unidos, hay que para fortalecernos, para hablar un mismo idioma, para demostrarle a la comunidad en general de que somos diferente a lo que ellos piensan. Es muy importante de tener en cuenta de que porque este gay es más que yo, entonces voy a buscar la forma para destruirlo, para yo ser igual que él. Si podemos vestirnos y actuar de una forma en la que nosotros nos queramos sentirnos bien, sin necesidad que destruir a los demás, sin necesidad que destruir a nuestra misma población, entonces es a raíz de todo eso que yo les quería comentar. El Día Internacional del Orgullo LGBTI se celebra el 28 de junio de 1969, cuando un grupo de seis policías comenzaron a disparar discretamente a un grupo de homosexuales y travestis que se encontraban cantando éxitos de la famosa Judy Garland. Esta represión por parte de los agentes, que hasta entonces no se concebía como un acto homofobo, desencadenó masivas protestas que duraron tres días. Esta revolución que comenzó el 28 de junio de 1969 dio vida a lo que hoy se conoce como el orgullo gay. Desde entonces, a lo largo de los años, diferentes famosos y celebridades, quienes han ido dejando frases que han ayudado a visibilizar ese movimiento social, que están muy presentes en la actualidad, han ayudado a que también estén a favor ellos, en contra de la homofobia, y podamos dar un mensaje de inclusión a las diferentes personas que puedan ver este video. Yo marcho por la igualdad y por el rechazo y en contra de la homofobia. Me despido con una frase del expresidente de los Estados Unidos, John Kennedy, que dice así, si no podemos poner fin a nuestra diferencia, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para todos. El mundo se viste de colores, porque hoy se celebra la gran marcha del orgullo del LGBTI hacia la tolerancia, el respeto y la comprensión a toda la comunidad. Quiero les entender a nuestros amigos, familias, padres, que nosotros debemos ser escuchados, ser amados y sobre todo ser respetados. También es un gran refugio que nos brinda nuestras familias para nosotros expresar nuestra libertad. Por eso hoy les quiero decir más amor, menos violencia, más paz de los unos a los otros, porque todos somos hijos de Dios y todos merecemos el mismo respeto. Que la diversidad no sea excusa para conocernos. Seguimos entonces agradeciendo a todos nuestros seguidores por estar conectaditos. Vamos a seguir con premios. Llegó la hora de premiar en Minimarket. Sugar. Sugar. Se ha unido a este proyecto, a toda esta especial del día del orgullo gay. Entonces, muchachos, colabórenme. ¿Cómo se va a rifar este premio? Bueno, la verdad, este premio nos lo están regalando o nos están patrocinando desde el barrio La Paz. ¿Cierto? Ayer fui a un marco de lo muy bonito para que todas las personas que viven en La Paz vayan y hagan su gasto ahí en Minimarket. Entonces, bueno, para rifar esto, enviar un audio, un audio para haciendo y opinando sobre el orgullo. Compañero, cuando tú dices que ya llegó el audio, queremos escucharlo entonces. Yo veo y escucho contra el reloj. Soy heterosexual. Felicitaciones por realizar esta gran marcha virtual dando paso a una integración donde no discriminamos nuestras orientaciones sexuales y nos enseña el respeto por los demás y la población LGBT. ¡Guau! ¡Guau! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ah! ¡A Kiara! ¡A Kiara! Por este hermoso mensaje decirle que puede pasar acá mañana a reclamar su premio felicitarla por estar pendiente siguiendo los día tras día nuestras transmisiones palabras que llegan al corazón de personas que aunque no son del sector viven y nos apoyan día tras día en esta lucha que siempre tenemos. Y lo más importante es que al principio el audio era una niña yo descargó esto ya se lo ganó ya está la manilla ya se la llevaron compañeros seguidores nos quedan algunos premios así que por todas pendientes porque empezó la gente a participar muy rápido pero eso es lo más importante que las personas se vinculen que manden el audio para que se lleven estos hermosos premios de nuestros artesanos caqueteños entonces ¿qué tal si iniciamos con otro premio? con otro premio ¿no? sí empecemos con otro premio para que la gente se vaya preparando pero entonces ¿qué ha pasado con los de Doña Liliana con el hashtag ¿no? con el numeral bueno hasta ahora ninguna de las personas que están han querido llevarse nuestro portal bueno muchachos para que preparen vamos a hacer la lectura de los patrocinadores agradecimientos a la Fundación Caquetá Diversa a Corfocón Colombia operador profesional Paola Wilches que siempre nos apoya al subcomité departamental LGBTI por todo el esfuerzo y el trabajo que han hecho al programa Tráfico Diverso al colectivo Arsenal creando tejiendo redes solidarias y a todos nuestros seguidores de la fanpage de Caquetá Diversa saludo especial para ellos gracias y agradecimiento por siempre estar apoyando bueno pero yo quiero que las personas se lleven esos premios ¿no? pero sé que no nadie lo ha querido llevar nadie solo es enviar el hashtag pero vamos a ponerle un poquito más de peso al premio vamos a rifar los dos los dos ok entonces muchachos esperamos que nuestros seguidores se unan con un audio donde mencionen el hashtag de nuestro programa y un mensaje o solo el hashtag el hashtag y el lema y el lema yo veo y escucho contra el reloj pero entonces ¿a qué número compañero Fran? mira dice Jimenita Vicky Rodríguez Escobar yo lo quiero pero se me dificulta la señal no se puede enviar el audio creo que que llame que nos llame que nos llame y acá le ponemos un mensaje un mensaje de texto compañera Jimenita para que participe entonces vamos con marcha muchachos marchemos marchemos por la libertad por ¿por qué? por un país un país sin rechazo total a toda nuestra comunidad para que nos sentamos orgullosos y libres claro sin orgullo es importantísimo dar los saludos porque nos estamos siguiendo desde Meta Marco Andrés de Rodríguez saludos desde Nariño bendiciones y éxitos a Caquetá Diversa y todos sus integrantes disculpen la cucharada desde atrás de cabra Marco es el reverendo que vive la gente ¡ay! 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 es muy bonito porque todo no solamente el departamento de Caquetá sino a nivel nacional se están vinculando todos los departamentos pues saben y están conmemorando este día tan importante para todos nosotros y lo más importante que estemos ya miren mandados a los de Canadá Bogotá Meta Popayán el departamento del Guira también en Latinoamérica también se está vinculando también a estos saludos yo también quiero en estos momentos leer patrocinadores y de leer gente que nos apoya y darle unos agradecimientos especiales a Alejo Junior Estilismo por siempre estar patrocinándolo por siempre estar apoyando estos eventos a PINECONTAINER en el municipio de la ciudad en el municipio de Reino de la empresa muy bien compasión Giovanni Melo gracias por siempre a pesar de que la pandemia es un poquito aislada pero de corazón estamos apoyándolo claro también para Mempacho bueno muchachos entonces después de este pequeño receso yo creo que llegó la hora de hablar un poco de historia de lo que estamos conmemorando hoy estamos hablando y queremos que entre todos opinemos que importancia o como hemos visibilizado a nosotros todo lo que ocurrió antes y como lo hemos vivido nosotros en el futuro creo que se asimila mucho porque muchos de las comunidades LGBT del departamento y del país han vivido este ataque muchas veces por las fuerzas militares también por la misma sociedad entonces yo creo que tiene mucha similitud importante muchachos que cada uno de su apreciación de como se ha vivido a comparación de los municipios en aquellas épocas de violencia en nuestro departamento éramos muy rechazados y muy violentados por estos grupos a margen de la ley entonces yo creo que nosotros hemos vivido lo que esa gente en aquella época vivió claro compañero entonces que tal si también le damos también la opinión a nuestros seguidores que también manden un audio diciendo opinando para que se llene el que opines ya tenga un regalo claro que sí porque recuerden que sumamos una un audio ya por fin vamos a escucharlo activo nuestro compañero Fausto hola chicos de Contrarreloj soy Mancho Vargas activista de la ciudad de Florencia feliz de hacer parte de esta marcha virtual 2020 a cargo de la fundación Caquetá Diversa que siempre se preocupa por los derechos de la población LGTBI en nuestro departamento es un gran trabajo que se ha venido realizando a nivel de los 16 municipios y con el cual nos sentimos muy orgullosos de haber avanzado bastante en la política institucional que nos permite a nosotros tener igualdad de derechos no solo en el área de la sexualidad sino de la vida la salud el arte y la revelación de nuestro espíritu como esencia de la comunidad LGTBI hoy definitivamente marcho por que se acaben las injusticias la discriminación que se permitan abrir puertas y todo tipo de ayudas para la comunidad LGTBI que tanto lo necesita que tanto anhela salir adelante que tanto anhela tener un mejor porvenir para su vida y que no simplemente se quede en la institucionalidad hablado y charlado políticamente sino que se lleve al hecho me parece más importante que se haga todo real y que no sea simplemente una fantasía del arco iris finalizando sino que se pueda contar con una institucionalidad que realmente nos apoye y apoye a cada uno de esos miembros de la comunidad que tanto lo necesitan un saludo muy muy especial a todos los chicos espero que mucha más gente se una a esta hermosa transmisión y que la disfruten tanto como la estamos disfrutando nosotros a través de las redes sociales y nada un fuerte abrazo les envío que estén muy bien ah bueno hashtag yo veo contra el reloj bien felicidad la mismísima la más conocida María José claro que sí bueno también recordarles que María José nació el 18 de diciembre de 2009 recordarles de los bellos atardeceres curillo que ha sido la ganadora de estos dos mochecos por parte de la señora Liliana de la empresa soy 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 yo creo que es importantísimo que se llaman el equipo tenemos una seguidora que desde que empezó el programa vamos a pasar rinando y manda mensajes muy bonitos y dice que no ha podido participar por la señal por eso y que quiere un premio entonces yo creería que deberíamos darle a Jimenita Vicky Rodríguez dice numeral día el orgullo gay somos arte amor cultura un saludo muy especial para toda la comunidad en todo el país y no olvidemos que ser activista no nos hace parte de la comunidad pero si es mejor seres humanos yo escucho y veo un contrarreloj entonces se gana este premio Jimenita Vicky Rodríguez se lleva una batera en la nevera en la nevera listo importantísimo mire dice nuestro revirindo que por favor publiquen el número donde se envían los audios recordémoslo Fran el número al cual pueden enviar es entre 10-669-23-73 y es de Fausto Escobar bueno está conectadísima nuestra compañera Michelle Dayana Sarín dice que saludos se ven muy chuscos Rubiel Araque Dios los bendiga hijo aquí estoy apoyándolo que bonito esto es de la familia que es el vínculo más importante para uno como sector en ejército bueno nos vamos con otro video de la marcha de la marcha entonces los invitamos para que nos sigan a través desde la fanpage de tráfico de campeonato vestida de folclor vestida de esperanza hoy yo marcho por ti por mí por todas por las nuevas generaciones y por las que ya no están por un mundo libre de prejuicio sin miedo te invito a marchar vamos hoy marchamos en el departamento de Caquetá a través de estos medios virtuales a través de estos medios masivos para llegar a todos los rincones del mundo hoy desde Florencia Caquetá queremos enviar un mensaje de amor de fraternidad y sobre todo de paz y mucha armonía el amor es el que mueve el amor es el que unifica el amor es uno solo el amor nace en nuestro corazón por eso marchamos por aquellas personas que hoy no están con nosotros porque han sido víctimas del conflicto porque han sido víctimas de una guerra que viene de décadas y que ha silenciado esas protestas pasivas y que ha venido llenando de odios los corazones marchamos por la igualdad marchamos por el respeto marchamos para que los heterosexuales no tomen decisiones por nosotros marchamos para que el gobierno nacional y cada administración departamental municipal tenga en cuenta a nuestra comunidad LGBT a las lesbianas gay bisexuales transexuales hoy en su día que sea de orgullo portar esa identidad que sea de orgullo portar la bandera del arco iris que sea de orgullo amarnos como somos los invito y las invito para que sigamos trabajando fortaleciendo esas capacidades fortaleciendo esos círculos fortaleciendo esas herramientas en cada municipio en cada departamento para seguir levantando la bandera y decir aquí estamos para trabajar en equipo para trabajar en armonía y sobre todo pensar colectivamente yo soy el orgullo ustedes el orgullo todos somos el orgullo primero empezar por decir que este mes pues yo no lo veo como una celebración sino como una conmemoración y una oportunidad para recordarle no solamente a la sociedad en general sino también para quienes la dirigen para quienes se han dedicado todo este tiempo a atorpear los procesos de inclusión y a manipular las masas desde sus curules y sus escritorios gubernamentales yo creo que ese es el gran problema que tiene esta sociedad quienes dirigen y quienes se han dedicado a manipular las masas han solamente obstruido los procesos de inclusión la población diversa sexualmente estamos cansados y cansadas de soportar ese tipo de rechazos y este tipo de señalamientos que se producen desde unos edificios y se replican en toda la sociedad que es lo que yo veo por lo menos aquí en Florencia con la población no solamente la población trans sino con toda la población diversa sexualmente deberíamos todos y todas dedicarnos a exigirle a los centros gubernamentales que respeten y garanticen nuestros derechos es una obligación y yo si quiero hacer ese llamado de atención aprovechar este mes aprovechar este medio y marcho virtualmente para reivindicar mis derechos libertades que no son solamente individuales sino también colectivos yo marcho para promover una cultura ciudadana basada en el reconocimiento la garantía y la restitución al derecho de una vida libre de violencia y de no discriminación por identidad de género y orientación sexual es así que desde el departamento de Caquetá se vienen llevando a cabo acciones enfocadas a la reconciliación y a la paz visibilizando las orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas todos los colectivos hacemos una marcha virtual por nuestros derechos por las lesbianas los gays los bisexuales los transsexuales los intersexuales donde nos estamos dando la visibilización la aceptación a las personas que de una u otra forma nos discriminan pero nosotros representando en una voz de marcha pacífica humanitaria haciendo respetar todos nuestros derechos y haciendo partícipe de esto a cada municipio con cada líder de municipio que nos unamos a hacer y alzar la voz al no rechazo y a participar colectivamente siempre en pro y en el beneficio de nuestras comunidades LGBTI orgullosamente represento el colectivo de nuestro municipio del doncello soy activista en compañía de nuestra comunidad estamos haciendo una marcha virtual la cual la vamos a compartir por las redes sociales y vamos de la mano trabajando en pro de un colectivo en el beneficio de nuestro sector LGBTI dándole gracias a Dios y a Caqueta Diversa que hemos venido trabajando arduamente de la mano en el departamento de Caqueta se han venido avanzando con diferentes procesos de inclusión construyendo territorios de paz y reconciliación logrando visibilizar el sector LGBTI en el departamento hemos logrado diferentes espacios unos espacios bastante importantes como lo son los eventos culturales eventos de visibilización eventos que le apuntan a la reconciliación a la paz al amor a la tolerancia y a la inclusión social que a través de expresiones artísticas y el transformismo se logra que haya más inclusión y aceptación en el tema cultural también se han venido llevando a cabo procesos de formación empoderamiento a través de proyectos productivos y un capital semilla con el objetivo de que los y las empresarias LGBTI tengan unas herramientas en sus proyectos de vida se ha logrado la formulación de la política pública departamental esa política pública fue construida de la mano con el subcomité departamental LGBTI y con el apoyo de cada uno de los líderes de los 16 municipios donde a través de su incidencia de su participación se logró obtener unos resultados bastante importantes y tener que adoptar esa política pública 2019 a 2029 y desde la fundación Caquetá Diversa hemos llevado un proceso de asistencia técnica y operativa en algunos municipios del departamento de Caquetá con el objetivo de crear organizaciones de base asociaciones LGBTI para que también hagan incidencia social política y cultural y obtengan participación en los diferentes espacios que las alcaldías y las instituciones públicas y privadas abren para las personas LGBTI hemos venido llevando a cabo gestiones a nivel nacional e internacional con cooperación que le apunta y apoya estos procesos de inclusión como lo ha sido USAID la agencia de los Estados Unidos a través de los diferentes programas programas de gobernabilidad regional programas de derechos humanos ADVOCA a través de su alianza para la reconciliación y también unas gestiones que se han hecho a través del Ministerio del Interior con el objetivo de poder llevar a cabo la implementación de la política pública nacional y la política pública departamental LGBTI mi nombre es Paola Huiches empresaria del departamento del Caquetá hoy marcho por la diversidad por la inclusión hoy marcho por las políticas públicas LGBTI hoy se conmemora el día del orgullo gay y extiendo un fuerte abrazo a mis amigos a mis familiares aquellos que hacen parte de esta lucha sigamos avanzando sigamos luchando así que los invito a no aceptar más la transfobia la homofobia rechazo rotundamente las etiquetas baratas un fuerte abrazo amigos la lucha es conmigo ya bueno saludo especial para todos nuestros seguidores agradecerles por la fidelidad por estar ahí conectaditos entonces yo creo que es hora de irnos con un audio que nos envían desde IPA de Meta desde Nariño que nos envía un saludo como están muy buenas noches les saluda el reverendo Marco cordial saludo y bendiciones a cada uno de ustedes en el Caquetá a Caquetá de Irversa a todas sus organizaciones es un orgullo para mí escucharlos verlos en esta transmisión y en esta marcha que se celebra por nuestros reconocimientos plenos desde Misión San Sebastián Universidad Cristiana quiero saludarles y extenderles mis bendiciones recordando recordando que Dios es amor es un Dios de misericordia que nos ama a todos los LGBT y de la misma forma saludo desde la plataforma del grupo de religiosos de todas las congregaciones a Fundación Caquetá y a todas las organizaciones que la lidera a cada uno de ustedes que representa que alegría verles saludarles y darles mi bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo a todos y a todas bueno agradecimientos en especial para Reverendo bonito esta energía que envía a través de su saludo y darle las gracias por siempre estar pendiente de todos nuestros proyectos de todo nuestro trabajo social y comunitario que venimos haciendo desde Caquetá Diversa y darle muchas gracias y bienvenidos al departamento que ya hace poco hace el año pasado estuvo y las puertas de Caquetá Diversa de tráfico diverso están aptos para todas las entidades que quieran a nivel nacional bueno entonces importantísimo para seguir con nuestros videos de la marcha no vamos con un artesano entonces vamos con nuestros artesanos empresarios mi nombre es Amanda Ruiz soy artesana hace cuatro años mi empresa se llama Artes Mostacilla May pues mi empresa nace a través de como la necesidad de que uno tiene la necesidad me llevó a que a que aprendiera a hacer esto para sostenerme la familia el hogar yo invito a las mujeres a que seamos productivas que no o sea que no estemos solo esperanzadas a que todo nos venga que todo nos den entonces tenemos que ser emprendedoras para para tener un ayuncia un collar bueno un collar según el collar hay collares por lo menos ese collar está ahí yo me demoro unos tres días tres días y si viene alguna persona y me dice hágame este modelo como pasó con una 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 turista de Australia que vino y me dijo yo quiero me compró un collar y me dijo yo quiero este estilo hágame esto para para cuándo me lo puede tener entonces ya vino el viernes yo le dije para el domingo por la tarde lo tengo entonces ella quería unos aretes en guacamaya entonces vino el domingo me compró eso dijo me puede tener unos para mañana yo le dije claro yo los tengo entonces y el modelo o sea que el estilo que le digan me mandan por lo menos esta semana me mandaron este me lo mandaron de Neiva el modelo por cuánto me hace este collar entonces pues uno no lo hace trata uno como hacerlo exactamente como como se lo mandan hacer la manilla se trabaja según el anchor o sea que cada y la edita la trabaja uno a mil pesos que de ahí le hace uno un descuento muy poquito y los collares pues el costo es hay unos que nos basamos por gramos por gramos lo que pese el collar así mismo pero otro no se puede porque ya mucha figura mucho trabajo entonces no se puede por gramos entonces pues según el tiempo que uno echa según el tiempo que uno echa así mismo es el valor del collar a mi me pueden contactar aquí en Florencia en el barrio Obrero carrera 16 número 437 en redes sociales en arte mostacilla en fey y en instagram el teléfono el 317 383 4403 o el 312 507 7650 en eso es un whatsapp y por llamada bueno la verdad muchas muchas gracias mire esos collares tan hermosos que nos están chequeando los collares o sea la verdad muchas gracias para esto artes en montacillas may no creo que se llama así no sé si me estoy equivocando muchas gracias montacilla montacilla may la verdad mire es hermoso tejido a mano la verdad dice elaboración y venta de accesorios en montacilla al por mayor que al de tal Amanda Ruiz celular 317 383 4403 whatsapp 312 507 7650 323 226 4309 arte y lo pueden conseguir en facebook encontrar en facebook como arte en martesina may cadena 16 número 437 barrio obrero florencia caquetá bueno es importantísimo recordarle a nuestros seguidores que la persona que envíe la fecha el año y el lugar de donde sucedieron los hechos por el cual hoy se celebra el día del orgullo gay se llevará este hermoso collar entonces vamos a estar pendientes de quien envíe el primer audio diciéndonos lo que acaba el acontecimiento que ocurrió hace mucho entonces Fausto nos comunica que si hay audio por favor para escucharlo y ver si tenemos feliz ganado bueno la verdad que también es muy importante resaltar el trabajo de aquí del departamento del caquetá son emprendedores trabajadores caqueteños que día a día están sacando y están demostrando todo lo que saben la verdad que es muy bonito resaltarlos a ellos y felicitarlos igualmente por el trabajo que han venido haciendo no y lo más importante es que son mujeres mujeres que están sacando la cara que son mujeres emprendedoras mujeres luchadoras de verdad mil y mil gracias muy orgullosos de ellos muchachos tenemos que la gente del ganador entonces vamos audio buenas noches mi nombre es Dan Neira Mosquera un saludo muy especial para todo el equipo de tráfico diverso saludo muy especial a Fausto Escobar a Jovis Guzmán a Fran Paez y todos aquellos que los acompañan bueno esta noche se conmemora una marcha que tiene lugar cada 28 de junio día el cual se conmemora la muerte de las personas del LGTBI que perdieron la vida en los disturbios en un bar conocido como Stonewall situado en la ciudad de Nueva York en el año de 1969 desde entonces se hace una marcha cada 28 de junio demostrando su orgullo LGTBI la verdad quiero felicitarlos por excelente programa hashtag sin etiquetas yo escucho y yo veo contrarreloj muy buenas noches un saludo muy especial para todos ustedes a ella me recuerda a Venezuela esta fiel seguidora que es la Leida se merece el hashtag del primer premio dijo esto o sea muy conectado la verdad que pueden pasar a reclamar este hermoso collar dale las gracias por siempre estar ahí pendiente de nuestras transmisiones y agradecimiento en especial para Arturo Taxilla Mike por este hermoso premio bueno este premio queda decomisado porque la Gortis es una fiel seguidora bueno amiga venga mañana por él bueno no sé si toma el atrevimiento pero la verdad a Jason Vega le quiero le quiero regalar la bandera de la comunidad LGBTI no sé porque desde el principio está conectado mire la bandera se la regalo yo sé que de cajeta diversa y de contrarreloj gracias por ser el seguidor fiel de nosotros listo entonces para él la verdad muchas gracias saludos saludos que tal si bueno para Juancho bueno ya Juancho siempre mantiene conectado bueno dice por aquí para que lea este mensaje que nos envía mi mamá bueno igualmente también tenemos unos mensajes muy bonitos muy bonitos que las personas dice las personas lesbianas trans homosexual no sean discriminadas merecen el mal respeto del mundo y el respeto que sea para toda Colombia y la humanidad muy bonita transmisión también nos dice Juancho Vargas pero bueno se quedarían sin presentadoras en contrarreloj jajaja bueno Juancho Vargas la verdad aquí estamos muy activos muy contentos también por todo el trabajo que hemos venido haciendo que más saludos tenemos bueno y la verdad muchas gracias a mi mamá que por ese bonito mensaje bueno también para Luis Miguel Valderrama un saludo para él para Paola Huiches que la verdad es muy seguidora también de Raqueta Diversa Tráfico Diverto y ahorita de contrarreloj o sea fiel 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 o sea recordar también nuestros patrocinadores porque gracias a ellos que es posible esta transmisión la Fundación Raqueta Diversa con Colombia operador profesional Paola Huiches que está pegadita a nuestra transmisión desde que empezamos a los integrantes de su comité departamental LGBTI Tráfico Diverso Colectivo Arsenal Creando Teniendo Redes Solidarias y a todos nuestros seguidores de la Fundación Raqueta Diversa les doy los sinceros agradecimientos por el apoyo por el compromiso que tienen con nosotros bueno también un saludo para Samantha Martínez ella es de Cartagena nuestra madre Samantha ya está conectada si ya está conectada amigos que se ven súper Dios los bendiga o sea un saludo para ella creo que es Cartagena cierto Cartagena de Chaira o sea la verdad un saludo para ella un saludo para Steven Rodríguez mi mejor amigo de verdad muchas gracias por estar conectado es que muchos Danay Mosquera para Vicky también un saludo para ella o sea la verdad para todos los empresarios que están como tu Fini Contaínez siempre trata de apoyarnos en todas las transmisiones les cuento que el día de mañana Fini Contaínez está entregando un premio que rifaron la vez la primera la vez pasada la emisión pasada entonces estamos bien informándoles la feliz ganadora que en las horas de la tarde se les está haciendo entrega ok la picada que patrocinó Fini Contaínez decirles que se hace con mucho amor es una empresa que trabaja para todos los caqueteños centrada en los proyectos sociales de la comunidad LGTI ya que pues gracias a Dios hace parte personas del sector quiero invitarlos también para que recordemos la importancia que tienen todos los integrantes del sector LGTI no solo de la capital sino de todos los municipios que día tras día luchan para dejar atrás un pasado de violencia un pasado de pronto de discriminación que gracias al trabajo que se ha venido haciendo en los años anteriores y ahora en el futuro de Pocaqueta Diversa todos los integrantes de esta hermosa fundación que nos han brindado el apoyo a todos y cada uno porque lo digo con mucho orgullo desde los municipios nos han venido formando han permitido que nosotros como sector sigamos creciendo para que conozcamos nuestros derechos y día tras día vamos conociendo y exigiendo porque nosotros no podemos seguir siendo discriminados con esta sociedad que muchas veces sigue de pronto en la línea del machismo bueno no ángel amigo tranquilo bueno me llega un saludo me dice hola buenas noches un solo gran saludo para todos y todas felicitarles por la marcha virtual que organizaron vive la diversidad vive tu orgullo abrazos lluviales y novaba lontoño enlace municipal lgbti de florencia de florencia agradecerles a ellos por este evento que realizaron el día anterior un evento que organizó la alcaldía municipal de florencia conmemorando el día internacional de los muchos lgbti vale que fue muy bonito vale resaltar el trabajo que hizo el enlace municipal decirle que estos son los espacios que se tienen que seguir ganando en todo el departamento en toda la ciudad porque pues estos son los espacios que nos visibilizan a todos nosotros como sector quiero decirle perdón Fran no puedo dejar de pasar esto pero quiero decirle a nuestra seguidora Paola Ulches que en este programa no se puede ensayar toca que participe porque tenemos muchos seguidores que están pendientísimos muchos premios también que están muy buenos bueno por ahí están nos vamos con un video artesanal de otro de otro patrocinador de otro amigo está muy enamorado mi nombre es Diego Sandoval soy propietario del taller montañitas hago rompecabezas mapas en relieve diseño de bicicletas fabrico rompecabezas a partir de imágenes mías o imágenes de amigos que han ido facilitando pero también hago imágenes personalizadas por encargos obras de arte el principal motivo de este trabajo son este tipo de imágenes sobre fauna paisajes flora nativa pues trabajo más amplio Colombia ahora medio concentrando en el Caquetá especialmente con esto de las guacamayas tengo una prevención no son hermosas y salen unas imágenes muy lindas son muy famosas pero estando en el Caquetá empezamos a encontrar que las guacamayas ni son lo único llamativo ni lo más común ni lo más vistoso del Caquetá y ha ido derivando a muchas imágenes sobre todo de mamíferos de reptiles que no se tienen como típicamente caquetenos el inicio de esta inquietud por los rompecabezas fue un ejercicio que yo quería hacer en la universidad de invitar a mis compañeros a que con paisajes colombianos construyéramos un territorio el ejercicio era la construcción de territorio entonces me puse la tarea de buscar rompecabezas con paisajes colombianos son dificilísimos de encontrar de hecho no encontré y entonces di el siguiente paso y es ¿quién hace rompecabezas? cómo se hace un rompecabezas y empezar a ver qué posibilidades había realmente es muy difícil y casi todos los talleres editoriales gráficos trabajan por miles entonces la unidad mínima de trabajo de los que troquelan o los que hacen cajas o los que hacen impresiones es mil unidades y cuando yo quiero una imagen de una foto mía de un paseo con mi familia pues no hay quien lo haga y bueno cómo se hace un rompecabezas fue el siguiente paso o cómo lo puedo hacer sin requerir esas cantidades ni esas maquinarias entonces terminé diseñando adaptando un principio de una máquina muy vieja para como troqueladora de rodillos mandando a hacer unos troqueles especiales para lo que yo quería hacer desistir de hacer un troquel para cada tamaño de rompecabezas sino entonces son troqueles genéricos con los que yo corto pieza a pieza el rompecabezas de la forma que yo quiero eso me sacó del problema de las grandes cantidades de depender de grandes talleres puedo adaptarme a la forma de la foto a las necesidades del cliente a los tiempos también del cliente entonces sí porque al mejorar el proceso al hacerlo más rápido al hacerlo con menos material cajas más compactas menos cartón piezas más pequeñas menos impresión le puedo bajar el precio entonces son rompecabezas de mil piezas de este porte que estamos hablando de 50 por 80 centímetros valía el año pasado en esta fábrica 150 mil pesos hoy se lo puedo dar en 120 sí ya listo empacado hecho para ponerle el moñito y entregarlo de regalo sí pero tengo rompecabezas desde 4 mil pesos para pegar en la nevera entonces lo puedo hacer de todos los tamaños hay unos que gustan mucho 25 piezas poco más pequeños que estos por whatsapp 311 515 7990 o montanitas rompecabezas todo pegado en minúsculas en facebook en pinterest por gmail el correo es el mismo y instagram igual montanitas rompecabezas bueno muchas gracias para el señor don diego que miren o sea un rompecabezas bueno acá tenemos la foto de la catedral nuestra señora de lourdes no claro un bonito premio y la verdad en ese momento pues vamos a vamos a rifar conjunto con la agenda también por artesanías bajo bueno importantísimo entonces vamos a la persona que envíe un audio donde opine o un mensaje sobre la marcha se va a llevar estos dos hermosos premios yo sé que va a estar peleadísimo porque muchos compañeros están aquí conectadísimos diciendo que ya van a enviar el audio entonces recuerden que se van a llevar esta hermosa agenda y esta rompecabezas que nos dona artesanías bajú y montañitas también debemos recordar a las personas que están participando que solamente pueden participar una vez las personas que ya hayan participado ya tengan premios por favor ceder el paso a las personas que no han participado escuchó la neira entonces todos estamos quedamos atendientes cuando llegue el audio por favor para que nos colaboren dice el paulaguiche yo 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 entonces vamos a marchar un poco contra reloj un espacio donde caben todos y todas las personas Entonces quedamos pendientes Compañero Fausto para que nos diga Si ya hay audio para que se lleven Este hermoso premio de Artesanías Bajú, un agradecimiento en especial Por siempre estar apoyándonos Darles los agradecimientos también A todos nuestros seguidores que están ahí pendientes Enviando los audios Participando en este tema tan importante Como lo es el Día del Orgullo Gay Fausto me dice Que ya tenemos premio Entonces vamos a escuchar el audio Para ver quién es el feliz o la feliz ganadora Hoy escucho contra el reloj Marcho por la igualdad de género Y felicitar por tan excelente programa Bueno, creo que ya tenemos Ganadora Entonces queda en manos de Fausto Para que se acerquen por favor Todos los que han ganado durante la noche Durante esta transmisión Para que reclamen sus premios Para Daneira Para Jimenita Jason Para Jason Para Vicky Para todos Y para Alejandra Son nuestros pies ganadores De esta transmisión Bueno, pero nos están preguntando Por acá ¿A qué número, Fran? 310-669-2373 Es el número de mi pareja Son buenas Bueno Otra vez Otra vez Repítalo para que la gente 310-669-2373 Bueno, yo creo que nuestra compañera Paola Wiches Tiene como mala la señal Porque siempre nos dice Que le ganaron Ella va a estar en la finca Yo creo que a ella A ella le vamos a citar una muñeca Bueno, pero la verdad Vamos Con un mensaje, ¿no? De nuestros artesanos Que están uniéndose a esta marcha Del orgullo que hay hoy Mi nombre es Maribel Rico Soy artesana de cuna Porque mi padre era un artesano Solamente que la artesanía Que él hacía Era el vejuco Él hacía los canastos Él se recreaba Haciendo jarrones Y él amaba Él nos llevaba al campo Al monte A recoger el vejuco Nos enseñó desde eso Pero tristemente Ninguno de sus hijos Aprendió el arte del vejuco Pero nos fuimos Por el arte de la pintura Por el arte del reciclaje Ya que trabajo el cartón Trabajo el licopor Entonces amo el reciclaje Porque de esta manera Yo estoy poniendo Un granito de arena Para limpiar el planeta De tanta basura Que se está sacando Porque el licopor Nunca se deteriora El cartón dura mucho En perderse En medio del abono En la naturaleza Y nos está ensuciando El planeta Me duele ver Como cada día Estamos más contaminados Nuestra Amazonía Es una Amazonía Que la llevamos En la sangre En las venas Y por eso Adoro En mi artesanía Exponer la Amazonía Ustedes como pueden ver Trabajo La jungla Trabajo Las heliconias Me gozo Con los papagayos Las mariposas Pero también Con los caballos La naturaleza Y para poder Hacer Todas estas artesanías Tenemos que observar La naturaleza La madre tierra Yo hago parte Del colectivo artesanal Creando Y invito A muchas mujeres Cabezas de hogar A que se unan A este colectivo Y que podamos Hacernos fuertes Porque unidas Podremos hacer Algo grande Nosotros somos Unas artesanas Y podremos mostrar Donde quiera Que vayamos Nuestra Amazonía Porque la llevamos En la sangre La llevamos En nuestro corazón Para poder nosotros Plasmar En nuestras artesanías La Amazonía Cada uno De los diseños Tenemos que ser Muy buenos observadores De la naturaleza Dios ha dejado En las flores En la fauna Los animales La diversidad de colores Por eso Cada vez que nosotros Observamos algo Estamos observando A nuestro Creador Dios Nosotros Viviendo en esta Amazonía Nos enamoramos de ella Hemos nacido Hemos crecido Viendo los loros Viendo los papagayos Viendo todo lo que La Amazonía Nos ofrece Queremos tenerlo Dentro de nuestras casas Y eso le está Haciendo daño Al ecosistema Entonces yo los invito A que no tengamos Un lorito en la casa A que lo llevemos En nuestra tapabocas A que lo llevemos En una pañueleta A que lo tengamos En un portallaves A que lo tengamos En un jarrón Con eso estamos Apoyando al artesano Y también estamos Apoyando al medio ambiente Dios nos ha dado La capacidad De crear Y nos ha dado El talento De hacer cosas Inimaginables Muchas personas Pierden su tiempo Viendo el celular Viendo la televisión Pegadas a una novela Que no le trae Ningún producto Cuando sus manos Pueden estar Haciendo algo laborioso Trabajando con las semillas Con las artes Con las mostacillas Trabajando con un pedazo De madera Con un pedazo De cartón Que hoy es Y mañana será basura Y podremos hacer Grandes artesanías Y podremos sacar A flote Todo el talento Que Dios nos ha dado Bueno, importante ver Cómo es el arte De cada uno De nuestros Y nuestras artesanas Del departamento De Caquetá Que día a día Luchan Y que se han venido Fortaleciendo Con sus pequeñas Y medianas empresas Acá en el departamento De Caquetá Resaltando nuestro territorio Resaltando nuestra historia No, y lo más importante Es que son mujeres Siempre lo reitero Mujeres emprendedoras Caqueteñas Que es lo más primordial Bueno, compañero Y usted tiene Una muñeca hermosa Es una muñeca roja Roja Pero es rojo pasión Rojo pasión Rojo tomate Bueno, pero esa muñeca ¿Para quién es? Esa muñeca El día de hoy Quiero dársela A alguien muy especial Bueno, ush A alguien que me ha conmovido Que me ha enamorado Por su apoyo Por su resistencia Por sus consejos Por su día a día Por contribuir A que nosotros sigamos creciendo Y ella es nada más y nada menos Que Paola Agradecerle por seguirnos Y decirle a todos y cada uno de ustedes La importancia que tiene El apoyo a todo el sector LGTB Sí, la verdad Bueno, también un saludo para mi amigo Steven Rodríguez Que está conectado Y no se desconecta La verdad Hasta que Está muy conectado No No Siempre Siempre está conectado Siempre Siempre Conecta Apoya también la transmisión Apoya mucho a usted Como amigo Como compañero No Recordémosle que es heterosexual Y entonces Está apoyando Lo más importante Bueno, yo creo que Nos vamos con otra Ah ¿Juani? Sí, pues yo quería Invitar al compañero Jiber Para que él también Envide pronto Un saludo a su comunidad A todos los amigos Que pues Cada uno de nosotros Tiene Estamos pendientes De que cada uno Nos está apoyando Entonces compañero Jiber Un saludo Un mensaje Porque pues yo creo Que ya es como hora De ir también cerrando Entonces Jiber Lo escuchamos Yo les quiero mandar Solo un mensaje A mi pueblo A toda mi comunidad Y pues A todos esos jóvenes Que todavía No han salido Del closet Pues de pronto Me escriben O Háblenme Que yo les ayudo Les colaboro No, bueno Pues hablar del tema No 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 Es muy bonito Muy bonito El apoyo La verdad Porque Se dio en un hotel Bueno Ya 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 Es muy bonito El compromiso También El apoyo Porque la verdad Hay muchas personas Que en este momento Pues como que Les tienen miedo Tienen como este temor De darse a conocer A la sociedad Bueno Entonces También quiero Enviar un saludo Muy especial A Juan Carlos A nuestro consejero Municipal Que necesita A la sociedad Que está diversa En este espacio Tan importante Que Gracias Gracias Para Para José Que nos están viendo Decirles que Gracias También con el apunte Por estar ahí pendiente De todas las transmisiones Bueno Deja que se digan por ahí A trabajo Los ayudos Bueno Entonces Yo creo Que ya Recordarle a todos Los seguidores Que hoy se conmemora Un Un suceso Muy especial Para nosotros Que es el día Del orgullo gay Este es el motivo De nuestra transmisión Darles las gracias A todos los que han estado Conectados A todos nuestros ganadores Felicitamos Por estar pendientes Por estar participando El mes pasado Subimos El día También de la DEA Contra la homofobia La transfobia Y la bifobia Gracias Y pues hoy Estamos conmemorando El día internacional Del orgullo gay Felicitar también A Natalie Navarro Por ese hermoso Hermoso Mensaje Que envía Todos los Integrantes De la comunidad LGBT Habíamos escuchado Ya el último video De nuestra marcha virtual Queremos darles un saludo Muy especial Muy fraternal A nuestro amigo Compañero Y estimado Buenerges Les dice Buenerges Vargas Y a Edgar Robles Ellos son Los líderes A nivel nacional A través de la plataforma LGBT por la paz El año pasado Lo tuvimos aquí En Florencia Caquetá El primer congreso Surcolombiano Y este En el Festival Conflórico LGBT Entonces Buenerges Tienen las puertas Del departamento De Caquetá Edgar Robles Para que sigamos Articulando a nivel Nacional Con todos esos temas Haciendo incidencia En las políticas Públicas Del LGBT Bueno Entonces vamos a pasar Un momento Pues antes de pasar A este momento Tan especial Que es Un homenaje A todas estas Personas Del sector LGTi Que han sufrido De violencia Que ya no están Con nosotros Queremos hacerle Un homenaje A las familias De estas personas Que quizás Han pasado Por este Momento difícil De la pérdida De un ser querido Queremos Prender una luz Una luz De esperanza Una luz De solidaridad Con todas las familias De estas personas Agradeciéndole antes A todos y cada uno De ustedes Por habernos acompañado En este espacio Tan bonito Este día Para nosotros Tan importante Como es el día Del orgullo gay Voy a pasar entonces Compañeros A prender La luz De la esperanza Para que pasemos A un momento Muy especial Bueno igualmente También Prendemos esta luz De esperanza También para Dar y conocer También A la red A la plataforma De la red comunitaria Trans De Bogotá También Que nosotros Desde aquí Desde el departamento Del Caquetá También pedimos justicia Pedimos justicia Por todas nuestras Compañeras trans Que se les ha negado El derecho a la salud Se les ha negado También El derecho A una libre expresión También También Esto Lo queremos apoyar Lo queremos apoyar Desde nuestro departamento En Caquetá Y decirles que queremos justicia Para las personas trans También que han sido víctimas También de muertes Que en estos momentos La verdad No se ha habido justicia No se han hecho nada Por esas personas También Queremos resaltar Esta luz de esperanza Por ellas Entonces muchachos Pedimos a todos los servidores Que nos acompañen En un momento de silencio Donde nuestro compañero Yivel Con un instrumento Tan importante De la naturaleza Y vamos a vivir Un espacio De reflexión Un espacio De esperanza De unión Por todas Aquellas víctimas Del conflicto armado Por aquellas víctimas De violencia Intrafamiliar De rechazo De discriminación Este es un pequeño homenaje Que queremos hacer Desde nuestro programa Caceta Diversa Contra Velón Yo enciendo esta luz Esta es una luz De esperanza Una luz De resistencia Por aquellas personas Que han sido discriminadas Han sido estigmatizadas Han sido violentadas Por una orientación Cisual De identidad De género Diversa Aquellas personas Que han desaparecido Aquellas personas Que han sido Y que han desaparecido Del territorio Yo enciendo esta luz Para que se acabe Todo este tipo De estipos Este tipo De discriminación De violencia Atacada De género Y de Todo lo que Tenga que ver Con el que Más esperanza Más amor Más tolerancia Más unión Y más participación Yo enciendo esta luz De agradecimiento A toda la ciudadanía A todas las poblaciones Que poco a poco Están abriendo su mente Y ser una mente diversa Que piense que nosotros No somos una enfermedad Somos seres humanos Que sentimos Profesionales Que amamos No nos hace más Ni menos Hombre o mujer Por amar a una persona De nuestro mismo ser Siendo esta luz Por el respeto Y la igualdad Yo enciendo esta luz Para que dejemos atrás Todo el rechazo Toda la discriminación También yo enciendo esta luz Para que luchemos Como familia Nos queramos Nos amemos Porque recordemos Que todos somos hijos de Dios Y todos nos debemos amar Como de los unos a los otros ¡Gracias! Euenes y 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 desde la que está ahí está todo el sector de la que está prende esta vela por aquellas personas que en esta época tuvieron por todas las familias por todos los integrantes del sector LGTB a nivel mundial sobre disminación, sobre rechazo por su constitución, hoy prendemos esta vela en este programa, queremos decirles que estamos muy ocultos en este sector LGTB a la hermosa y radio amor y radio esperanza este espacio fue hecho para ustedes, lo hemos hecho con mucho amor y respeto para que ustedes no olviden que al final de nuestros proyectos activos seguimos luchando por todos nuestros territorios y por todas las familias y 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 que y y y y y y que nos está acompañando, enviamos un beso, un abrazo, por siempre estar presente. Bueno, y de igual forma también, compañero, darle la invitación a todos nuestros seguidores que este 28 de junio se una a la marcha virtual a nivel nacional, ¿no? Entonces, la verdad, la invitación este domingo a la marcha virtual nacional por la página de Caquetá Diversa. Bueno, igualmente también agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas, que estuvieron participando con nosotros. La verdad que esperamos que este mensaje que le pudimos brindar hoy a ustedes lo compartan. La verdad que fue algo muy bonito y muchísimas gracias. Yo creo que ya es hora de ir cerrando este programa, dándole los agradecimientos a nuestro compañero Fausto por toda la logística, por detrás de cámaras, por estar pendiente para que esta transmisión fuera un éxito. A Caquetá Diversa por siempre estar aquí apoyándonos. A ustedes, compañeros, mil gracias por brindarme de espacio. Creo que es satisfactorio. Nos vamos con una alegría enorme de poder haber dado un poquito de historia a todas estas personas de nuestra sociedad que quizás desconocen el por qué nosotros hacemos cada uno de las actividades. Entonces creo que es muy bonito seguir informando, porque yo creo que lo más importante es informar a la gente del por qué y para qué se hacen las cosas. Sí, claro, es verdad. Contrarreloj, un espacio donde caben todos y todas. Bueno, como dice el lema, donde caben todos y todas. La verdad es inclusión. Bueno, también agradecerle a todas y cada una de las personas que estuvieron vinculadas durante la transmisión. En vivo desde la fanpage de Caquetá Diversa, programa Contrarreloj. Mil y mil gracias. Bueno, la verdad, entonces, dale la invitación a todas las personas que nos sigan en la página de Caquetá Diversa, en todas las redes sociales de tráfico diverso. La verdad, muchas gracias. Y no se le olvide que todos los viernes, ¿no? Todos los viernes, claro que sí. Recordarle a todas las personas que Contrarreloj estará sintonizado todos los viernes de 7 a 9 de la noche. Un espacio de inclusión, de diversidad para todos ustedes. A la persona que se ganó el primer premio de la picada donado por Kimi Container, el día de mañana se le va a hacer la entrega de la picada. Claro, un pedacito de cariño. Agradecimiento a todos. Muchas gracias. Ya nos estaremos viendo el próximo viernes a la misma hora, por el mismo canal. Agradecimiento especial a todos ustedes. Espérenos en su casa que ya vamos para dentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!